Hola, soy Santiago Roncayolo, novelista. Santiago Roncayolo, novelista, dramaturgo, productor, guionista, es tantas cosas y lo hace todo muy bien. Tú obtuviste el premio Alfaguara por tu novela Abril Rojo, pero hoy hablamos de su novela Y líbranos del mal. En esta novela tan personal, lo principal es la búsqueda de tu padre o del padre. Y es una novela de secretos y verdades familiares a lo largo de la vida de este joven que nace en Estados Unidos y es criado en ese país. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Bueno, yo mismo soy un emigrante como el personaje, como Jimmy. Yo crecí en México, donde sabía que era peruano, pero ese era un país que yo no recordaba. Volví al Perú a los 10 años, más o menos, sintiendo que era de otro país. Y en mi adultez me vine a España y dentro de Europa también me he movido en otros sitios. Y entonces me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar en su mundo, porque es una sensación que conozco bien, la de no terminar de ser de ninguna parte, la de nunca volver a ser el peruano que se fue de ese país, pero nunca terminar de ser un español y tener parte de tus recuerdos en México. Y entonces creo que lo que te hace ser la misma persona cada vez que te levantas por la mañana es tu memoria, es esa continuidad en tu memoria de la gente con la que te has seguido queriendo. Y en ese sentido es muy importante tu padre, ¿no? Mis novenas están llenas de hijos que buscan padres, porque es una manera de saber para ellos quiénes son ellos mismos. A la mayoría de estos personajes les falta una parte de su vida y descubriendo a sus padres van a descubrir, como Jimmy, quién es el mismo y de dónde viene y que quizá todo lo que le han dicho de sí mismo no es verdad. Jimmy en realidad está buscando su origen familiar. Muy importante es la abuela, madre del padre. Y la relación que llega Jimmy a tener con la abuela es porque ella de pronto se ha enfermado, alguien tiene que ir y el padre, el hijo de la abuela no va. Y tú te sientes obligado a ir por ese motivo o por algo más. Bueno, hay algo en Jimmy de también conocer ese país del que nunca le han hablado. Ha crecido en Brooklyn con un padre que es peruano, pero que nunca le ha hablado del país del que viene. Él es de identidad emigrante, vive medio en español, medio en inglés, pero no ha sabido nada de ese país al que ahora solo lo une la abuela. Entonces, cuando ella está enferma y su padre no va, Jimmy decide ir a cuidarla y también a conocer ese origen del que yo hablaba antes. Creo que cuando uno es emigrante, y eso también es mi propia experiencia, yo soy más de la edad de Sebastián que de la de Jimmy, de la edad del padre de Jimmy. Ahora mismo digo, ¿no? Y cuando tú te vas de un país, sobre todo como Sebastián se va dejando un pasado, dejando secretos, dejando detrás cosas que no quiere volver a ver, de las que no quiere volver a saber, hay una parte que es su madre que se queda con todo ese pasado, que se queda en su país con todo lo que él no quiere volver a escuchar, no quiere volver a enfrentar. Él puede vivir lejos, puede vivir desconectado, puede vivir fingiendo que él nunca fue la persona que había sido antes. Pero luego está el hijo que necesita saber qué es lo que hubo ahí. Y entonces al volver con su abuela, él también retoma el pasado de su padre, él también empieza a descubrir el pasado de su padre, y al pisar esos lugares, conocer a esas personas, escuchar esas historias que llevan mucho tiempo sin contarse en su familia, también descubre por qué ha vivido en un muro de silencio, por qué nadie podía decirle las partes más oscuras, las partes más siniestras de su propio origen. La madre de Jim ocupa un lugar secundario al del padre. ¿Por qué? Esa es una historia muy masculina, es decir, es una historia de padre e hijo, y luego de un grupo de hombres, ¿no? Lo que hay en el pasado del padre es un grupo de muchos hombres. Y a mí me interesa mucho la masculinidad, sobre todo la masculinidad tóxica de los países latinoamericanos. Creo que hemos vivido en unos niveles de testosterona cultural que son tan malos para los hombres como para las mujeres. Obligan a los hombres a hacer cosas que preferirían no ser o que no saben cómo ser, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre mis personajes femeninos suelen ser mucho más razonables que los masculinos, mucho más capaces de adaptarse al mundo en que viven y de entender sus propias emociones. En este caso, yo diría que los dos principales femeninos, que son los que tú has mencionado, Mamatita, la madre de Sebastián, y la esposa de Sebastián, la madre de Jimmy, viven de alguna manera encadenadas a los secretos de él, de Sebastián. La madre vive tratando de, como viven muchas madres, tratando de pensar que sus hijos, y como vivimos muchos padres, tratando de pensar que sus hijos son perfectos, que no pueden haber sido lo que fueron, ¿no? Tratando de borrar eso del registro. Y la mujer de Estados Unidos con la que se casa Sebastián, vive, yo creo que cada vez más consciente de que le están ocultando algo de su esposo. Y eso es también por lo que ella se va alcoholizando cada vez más. Hay una parte de él que ella no controla, que ella no entiende. Hay una penumbra, hay un silencio muy grande en la relación entre los dos. y ella está hundiéndose con él. Y estas mujeres están siendo arrastradas por este hombre, arrastradas por las cosas de las que él no habla, por los misterios, por los silencios que él no puede pronunciar. Pero, ¿esos misterios aparecen como verdades? Jimmy es el que tiene que descubrir cuánto hay de verdad, ¿no? Porque cuando empieza a descubrir lo que ha ocurrido con su padre, la primera que dice que todo es mentira es Mamatita, es su abuela, es la madre de Sebastián. Para ella todo es una especie de conspiración de gente que los odia. Que es la manera que solemos usar, es nuestro primer mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay algo horrible, lo primero que hacemos es pensar, esto no ha ocurrido, esto es una mentira, eso es un fake news inventado por enemigos. Pero si nos atrevemos a encararlo, si nos atrevemos a enfrentarlo, y si eso es verdad, llega un momento en que nos irá explotando en la cara. Mis personajes, por lo menos mis personajes protagónicos, muchas veces se enfrentan a cosas que no quieren ver de sí mismos. Es algo que me interesa mucho. Sus peores miedos. Y sin embargo, y tratan de no mirar, tratan de no mirar, tratan de pensar en otra cosa, pero la realidad les va explotando en la cara. Y nos va obligando a reconocer quiénes son ellos, a pesar de que no les guste, ¿no? Y esto es, creo, lo más inquietante para ellos. Me interesan las historias inquietantes, y lo más inquietante que te puede pasar es descubrir que tú no eres quien tú mismo creías. ¿Cómo fue tu relación literaria con tu abuela, con mamá Tita? Bueno, mi abuela es diferente que mamá Tita. Es una señora, mi abuela vive todavía. Es una señora conservadora también. Vive muy cerca de donde vive mamá Tita. En principio no le interesaba mucho un nieto escritor. Lo que pasa es que mi abuelo, su esposo, era historiador. Entonces, de alguna manera ella veía en esta vocación mía una prolongación del trabajo intelectual del abuelo. Porque como mi abuelo también había sido diplomático, había sido embajador ante la UNESCO un tiempo, y su reemplazo fue un gran escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, fue el que fue embajador después de mi abuelo. Y un día, muchos años después de esto, ya siendo yo un adulto y un escritor, tuvo un detalle muy bonito. Mi abuela me trajo una tarjetita muy bonita, que era una tarjeta de visita diplomática de Julio Ramón Ribeiro. Decía Julio Ramón Ribeiro, embajador y el escudo nacional. Y del otro lado había una nota manuscrita de Ribeiro para mi abuelo, que decía, señor embajador, han llegado estas facturas, dígame qué hacer. Estoy seguro de que es el texto más prosaico que escribió en su vida Julio Ramón Ribeiro, pero mi abuela me regaló esa tarjeta como una manera de decirme que le gustaba lo que yo hacía, y que lo que yo hacía también tenía algo que ver con su vida y con su historia y con mi abuelo. Siempre hubo muy pequeños detalles de este tipo que hicieron muy entrañable nuestra relación. ¿Tiene una historia muy cercana a tu novela, pero también hay ficción en ella? Sí, de hecho, hay una parte de la ficción que a mí me interesaba dejar que la complete el lector. Esta es una historia sobre los silencios. Sobre todo lo que ha ocurrido, no hay una sola escena directa, no hay una sola escena escabrosa. El lector tiene que ir adivinando qué pasa detrás de una puerta, qué es lo que quiere decir esta persona con lo que está diciendo. ¿Cuál es la relación entre dos personajes? Entonces, no solamente hay cosas que yo ficcioné, que yo inventé, sino hay cosas que el lector tiene que inventar. Y está siendo un ejercicio fascinante ir viajar por el mundo, presentar la novela, y ver qué respuestas encuentran los lectores, que a veces son mejores que las que yo mismo tenía. Muchas veces ellos han llenado esos silencios con ideas más interesantes, más originales, e incluso más perturbadoras que las que se me ocurrieron a mí al dejarlo. Pero ese es el juego de la literatura y de las novelas de ficción, que son también muy personales. Tú, obviamente, te sentías Jimmy. Yo siempre me siento como mis protagonistas, siempre son alteregos de mí mismo, porque creo que una novela sobre todo debe emocionar. Te puede hacer reflexionar si te ha emocionado antes. Lo contrario es mucho más difícil. Puedes reflexionar con algo sin que eso te emocione. Por supuesto, hay mucho suspenso y mucho misterio en las cosas que yo narro, pero lo más importante es el drama, creo, en todas las novelas y lo que están viviendo esos personajes. Y para explicar sus emociones del drama, yo solo tengo las mías. Solamente puedo contar la historia de personajes a los que yo entienda. Entonces, el protagonista siempre es alguien con quien me siento muy seguro de entender sus emociones. Luego, a la vez, yo diría que los secundarios son un desarrollo de lo que quiero entender. Es decir, esos personajes, esos protagonistas ven el mundo más o menos con mi mirada, pero luego hay que construir un mundo que funcione dentro de la novela. Unos personajes que siempre tengan razones y emociones para hacer lo que hacen. Y en eso yo creo que un escritor es cuando inventa el mundo, ¿no? En cada novela y cuando construye el universo y que quizás sea una de las emociones mayores de escribir. Santiago, ¿había cabida en el presente de Jimmy todo el pasado que él está investigando o que le llega sin que lo pregunte? Para que todo ese pasado entre en su presente, él tiene que hablar con su padre, ¿no? Durante toda la novela hay esta conversación que no tienen, incluso cuando se ven, incluso cuando hablan. que tiene que ver con cosas de mí y mi propio padre. Él y yo, en los últimos años de su vida, hubo muchas cosas del pasado de las que ya no íbamos a hablar. Dejamos, y creo que todos hemos hecho esto con nuestros padres o con nuestros hijos. Hay cosas que son muy duras y que no tiene sentido hablar. Pero hay cosas que a veces hay que hablar porque si no, no es posible entender quiénes somos. Jimmy tiene que decidir a qué grupo pertenecen las cosas que él está descubriendo. Su padre, Sebastián, sabe o por lo menos imagina que las está descubriendo. Así que, para que todo para que todo se reorganice, todo tiene que explotar. Tienen que enfrentarse y decirse mutuamente qué es lo que Jimmy ha descubierto y cómo es que Sebastián puede explicar. Pero si te digo qué pasa en ese encuentro, ya te arruino la novela. Así que vamos a dejar que lo descubran los lectores. Sí, lo descubrimos ya. Dime, ¿Jimmy finalmente encuentra al padre que busca? Jimmy encuentra a su padre, pero su padre no es el que busca. Y ahora va a tener que saber quién es él. ¿Vendrá una segunda publicación? No, no lo creo. Aunque, digamos, tú nunca sabes, ¿no? Una vez sí vino una segunda novela de un personaje mío. del fiscal Chacaltana. Porque se impuso, me obligó el fiscal Chacaltana a contar otra novela con él. Era el único que era capaz de contarlo. Pero en principio nunca es la idea. Lo que pasa es que luego las historias toman sus propias decisiones, hacen sus propias travesuras y tú solamente eres un canal para ellas, un instrumento de ellas. ¿Cuándo construyes esos universos, sabías que los ibas a realizar o no? Siempre sé más o menos por dónde me voy a mover, pero no necesariamente a dónde voy a llegar. Para mí, escribir un libro tiene mucho más que ver con la música que con, digamos, la dramaturgia u otras artes narrativas. Cuando escribes un guión, cuando escribes una obra de teatro, tienes que estar pensando en qué es lo que va a ocurrir en el escenario. Lo tuyo es un instrumento para que otras personas encarnen esa historia. En cambio, en el libro lo que se impone es la música de las palabras, la música de la prosa que estás usando. Y entonces entra un elemento bastante estético y bastante irracional al escribir. Yo no sé por qué, digamos, por lo menos en la música pop, tiene que haber dos estrofas y un coro, pero sé que es así, sé que suena bien así y lo mismo ocurre en los libros. Voy, va guiándome mucho cómo está sonando lo que escribo, cómo esto sugiere cosas que, cuál es la materia sonora de lo que está desplegándose en el papel y también cuál es la música conceptual que se va desplegando. Y eso llega a un punto en que marca sus propias reglas, ¿no? Fuera de las que yo fuera de las que yo haya podido prever. Nunca hago planes, nunca hago notas. Cuando he tratado de hacer unas notas o incluso una escaleta, me he encontrado rompiéndola en la página 5 porque una vez que empieza a sonar la música, ya es la música la que lo mueve todo, no el plan, no el organigrama, no la estructura que tenía yo prevista. ¿Y eres musical tú mismo o que logras explicarlo como lo has hecho ahora? Bueno, fui músico, fui músico cuando estaba en un colegio de hombres. Ser músico era la única manera de conseguir, de poder acercarte a chicas. Así que fui músico durante toda mi adolescencia. Cuando llegué a la universidad donde ya había chicas en frente, no hacía falta ir a buscarlas, dejó de interesarme bastante, pero tenía una necesidad creativa, supongo que supongo que por eso terminamos siendo artistas los que terminamos siendo artistas porque es una necesidad creativa que te arrastra y traté de volver. Pero ya no solamente ocurría que no había ensayado en un par de años, sino que no había aprendido nada en un par de años. Así que me había vuelto muy malo y la música te obliga a ser malo en público. Te tocas con una banda, toda la banda está ahí viendo lo mal que lo haces. Y entonces la escritura me resultó una manera de ser creativo, inventar cosas hermosas que me interesaba hacer, pero podía hacerlo solo en mi cuarto. No necesariamente todo el mundo tenía que ver lo mal que lo hacía. Fue un placer poder hacer esos experimentos sabiendo que nadie iba a leer esos desastres que son inevitablemente las primeras cosas que uno escribe. ¿Cuándo supiste que eras escritor? Siempre supe que iba a escribir. Desde que empecé a leer desde muy pequeño desde muy niño y digamos cuando yo estaba en la universidad lo que pasa es que eran finales de los 80 bueno ya eran principios de los 90 época universitaria la primera mitad de los 90 y ser escritor parecía una una misión titánica. Los escritores eran mucho más que escritores como Carlos que está ahí detrás de ti o como Mario Vargas Llosa o como García Márquez eran también grandes figuras políticas también grandes figuras intelectuales parecía muy difícil para un para un chico de 20 años pretender acercarse a lo que era un escritor ¿no? pero siempre pensé que que yo iba a escribir y y escribí al principio y y sigo escribiendo todo tipo de cosas porque me fascina el oficio de escribir reportajes telenovelas discursos políticos hoy en día ya puedo escoger mis proyectos creativos y son películas teatros series aparte de libros pero siempre me ha interesado todas las posibilidades de 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 ampliar tu vida que implique escribir no solamente escribir libros ¿no? dentro de esto yo pensaba que de vez en cuando iba a escribir un libro que es lo que hace la mayor parte del mundo y y seguir con mis otras cosas ¿no? fue una sorpresa que empecé a escribir los libros y pude empezar a dedicarme a ellos y lo ya llevo y siempre estoy pensando que 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 no durará mucho que 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 ya se va a acabar el lo de poder dedicarse a los libros pero ya van 20 años sigo también escribiendo otras formas de contar historias creo que ahora mismo la la tecnología está abriendo campo en para hacer en televisión en cine en documental cosas que antes eran imposibles y y me parecen tan interesantes y tan importantes como como los libros ¿cómo fue la reacción de de tu padre al ver que eras un creativo un literato ¿qué sintió tu padre? ¿te lo demostró o no? mis padres eran pobres eran muy intelectuales así que no podían quejarse los dos sugirieron que quizá yo debería estudiar derecho porque me decían tú hablas bien y ahí te puedes buscar la vida y luego escribir otras cosas por ratos libre pero básicamente él había estudiado sociología y ella había estudiado lingüística no tenían ninguna autoridad moral a impedirme a ser pintor o esquizofrénico o drogadicto ya para lo que estamos ¿no? entonces tuvieron que resignarse porque porque yo era lo que ellos habían sido cuando pude dedicarme a a esto yo creo que respiraron aliviados pero yo creo que hasta el final mi padre siempre creyó que me mantenía mi esposa nunca terminó de creer que yo realmente me pagaba la factura en mi trabajo eso pasa con algunos jóvenes que quieren ser escritores por ejemplo Fuentes que quería ser escritor pero su padre ayudado por don Alfonso Reyes gran escritor intelectual y diplomático le convencieron a Carlos de que debería estudiar Derecho y lo hizo pero ya habiendo dado la satisfacción y el descanso al padre pues fue escrito y extraordinario yo hice un poco el trato al revés yo si pensábamos incluso yo pensaba que la diplomacia que además sabía que había sido una salida habitual de muchos escritores de Fuentes también de Neruda de muchísimos escritores habían sido diplomáticos porque era una manera de viajar de conocer entonces yo si pensaba que la diplomacia eventualmente podía ser una una vía y entonces yo propuse voy a estudiar pero no voy a hacer Derecho y luego Literatura voy a hacer primero Literatura y si todo sale mal Diplomacia entra en la Academia Diplomática ese era el trato pero bueno las cosas ya fueron yendo por otros sitios y lo cierto es que en realidad cuando cuando yo estaba en la universidad y salí de la universidad de hecho empezó a haber mucho trabajo para escribir para porque con el país más tranquilo y y un mercado un poco más grande de repente hacía falta gente que escriba telenovelas gente que escriba reportajes de investigación gente que escriba los discursos políticos y no había mucha gente capaz de escribir de manera que yo muy rápidamente encontré a mí nunca me faltó de hecho tuve amigos que estudiaron economía y administración y pasaron temporadas desempleados y a mí nunca me faltó trabajo porque resultó que lo que yo hacía tenía una demanda mayor que que la oferta y me encantaba ¿no? el periodismo me permitía conocer a gente diferente especial los guiones me permitían crear ficciones populares los en fin cada cosa que iba haciendo tenía tenía una nueva riqueza ¿no? los discursos políticos yo creo que son una gran escuela si quieres escribir ficción ¿cómo no? así que todo fue todo fue sumando para que esto fuese un oficio y una carrera muchas gracias Santiago un placer espero que nos podamos volver a encontrar muchas gracias Silvia con Santiago Roncagliolo escritor peruano y su novela líbranos de todo mal Silvia lejos lejos y su novela y su novela y su novela Gracias por ver el video.